Se expondrá a prueba incluso a los guerreros más poderosos Demuestra tu valor, derrotando a tus enemigos y ofreciendo sacrificios a los dioses Comienza Los espartanos van rumbo a la victoria ¡Suscríbete al canal! 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 Tus esfuerzos serán recompensados. Abatidos consecutivos. Reponedor. Faltan tres mil favores. ¡Butai! ¡Butai! Faltan dos mil favores. ¡Butai! 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 Faltan quinientos favores. Faltan 100 favores ¡Victoria!